Porque pensamos en ti y rescatamos lo nuestro, te invitamos a ser parte de esta historia. En Barranca Bermeja, realizaremos el primer taller de rescate cultural con el fin de preservar la cultura afrodescendiente. No te lo puedes perder, este sábado 12 de septiembre, en el Auditorio WIS, Biblioteca Galvis Galvis. A partir de las 8 de la mañana, conoce y disfrutaré su esencia y costumbres. Toda una gran diversidad cultural.